En medio de la rumba y de la noche, difícilmente los asistentes a bares, discotecas o clubes son conscientes de si cumplen o no las medidas de seguridad en caso de una emergencia. Fijarse en algo tan básico como la puerta puede marcar la diferencia entre salvarse o no de una tragedia. Más temprano hablé con un experto y esto que van a ver puede evitarles un mal rato. Si ocurriera un accidente o una emergencia dentro de uno de estos establecimientos, ¿habría que hacer? Pues por lo general cualquier persona corre por donde vaya la gente. No, la verdad. ¿Sabe por ejemplo cómo debería abrir la puerta de entrada? Pues sí, normalmente hacia adentro, ¿no? En el sitio donde ocurrió la estampida la puerta abría como esta, hacia adentro. ¿Eso está bien? No, la puerta debe estar abierta y preferiblemente hacia afuera para facilitar el proceso de evacuación. En este cuadro demarcado por la línea amarilla hay un espacio de aproximadamente un metro cuadrado. Según las normas, ahí debería haber cuatro personas máximo en un sitio público, como acá. Pero lo que suele pasar es que en muchas ocasiones hay hasta el doble o el triple de personas en ese mismo espacio, lo que puede ser muy peligroso. ¿Por qué es tan peligroso que haya más de cuatro personas en un espacio de un metro cuadrado? Bueno, resulta muy difícil y muy complicado el proceso de evacuación y precisamente ahí es donde se pueden presentar los problemas, los accidentes, porque es imposible. Así es muy difícil hacer un proceso de evacuación. ¿Se fija por ejemplo en la ruta de evacuación? La verdad no. En el caso de una situación de emergencia es importantísimo que las personas que están dentro de unas instalaciones como estas deben hacer el proceso de evacuación por el lado derecho, por el lado izquierdo, en fila y la mitad se deja para los organismos de socorro. Y si además la salida está precedida de una escalera tan empinada, angosta, sin baranda para descansar las manos, pues inevitablemente aumenta el peligro. Son cosas en las que muchos no se fijan, pero que después de lo ocurrido usted debería tener en cuenta. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.